Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org, teléfonos en cabina y WhatsApp, 477-787-0318. Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Hoy hablamos de ti. ¿De mí? Sí, de ti. De los cambios sociales, de las oportunidades de estudio y laborales, de cultura y, por supuesto, de lo que pasa en nuestra diócesis. Quédate con nosotros. Hoy hablamos de ti. Hablamos de ti. ¿Cómo está? Muy buen día. Bienvenido a Hablando de Ti. Soy Tere Vergés. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque se viene un evento bien interesante del cual le queremos hablar. Y para ello, bueno, pues me acompaña el padre Hugo Landeros, director de la Dimensión de Vida y, además, de la Comisión de Vida, Familia, Laicos y Adolescentes y Jóvenes. ¿No? Padre, bienvenido. Gracias. Y también Daniel Hernández, que es parte de esta comisión, que han organizado esta interesante conferencia que les vamos a platicar. Daniel, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias, Tere. Gracias que nos das la oportunidad. Buenos días. Gracias. Y, bueno, pues, ¿de qué se trata? Déjeme decirle que va a haber una conferencia con Manuel Capetillo. Seguramente usted recuerda a Manuel Capetillo, un actor muy reconocido de telenovelas, de películas, vaya, y que ha tenido de pronto una conversión muy interesante hacia la intimidad con Dios. O sea, él ahora está propiciando, está difundiendo el que todos nosotros tengamos también ese acercamiento serio, un acercamiento profundo, y de eso va a tratar la conferencia a grandes rasgos. Pero, padre, yo le preguntaría, ¿cuál es el motivo, además de, obviamente, lograr que la gente, llamar la atención de las personas, ¿no?, hacia estos temas? ¿Cuál es el motivo por el cual ustedes realizan esta conferencia? Sí, muchas gracias, Tere. Sobre todo, el grande motivo es porque se acerca ya la fiesta de nuestra parroquia, la fiesta patronal del Sagrado Corazón de Jesús, que, como ustedes saben, se celebra el viernes posterior a Corpus Christi, es decir, después de la octava de Corpus Christi, y en esta ocasión, pues va a ser el viernes 16 de junio. Entonces, en este contexto, estábamos pensando en invitar a alguna persona que nos pudiera abonar un poco más en este tema tan importante de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí Daniel, igual ahorita ya nos contará un poco cómo Dios providencialmente, pues, puso los medios para que Manuel pueda venir. Entonces, prácticamente, la idea es que Manuel nos hable sobre, no solamente el Sagrado Corazón de Jesús, esa devoción tan importante, pero también la del Inmaculado Corazón de María, que también va muy unida a la del Sagrado Corazón de Jesús. Este es el grande motivo, o sea, la conferencia de Manuel se encuadra dentro de la fiesta patronal del Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien, ¿y qué es la parroquia que está? ¿En qué colonia, padre? En la colonia de Valle del Sol, parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en Valle del Sol, León, Guanajuato. Muy bien. Daniel, por favor, si nos pudieras extender, ¿cuándo va a ser la conferencia? ¿Dónde va a ser? ¿Qué horario? Claro que sí, Tere, gracias. Mira, va a ser ahí en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, es sol naciente y crepúsculo es el domicilio. Vamos a iniciar a las tres de la tarde con la recepción de las personas que nos hagan favor de ir. A las tres y media, este Manuel inicia la conferencia Inmaculado Corazón de María y Sagrado Corazón de Jesús. Son dos temas que él domina muy bien, que a la hora de estar negociando de qué exponer y ponerlo en oración, coincidimos, ¿verdad? Lo que el padre ocupaba para ese momento y lo que también Manuel es experto. Entonces, se dio todo en oración y coincidió, entonces, el experto en el Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María. Va a haber conferencia hasta las seis y media de la tarde, vamos a hacer un break para hidratarnos, él va a tener ahí sus libros, algunos rosarios, alimento, y a las siete vamos a tener misa con el padre Hugo. Y después de la misa, vamos a tener una hora santa que va a dirigir Manuel Capetillo. Pretendemos terminar alrededor de las nueve de la noche. La intención es que es el primer evento para festejar al Sagrado Corazón de Jesús este año, y después tendremos el día 18 nuestra verbena. Entonces, con esto arrancamos y, bueno, esperamos que haya mucha afluencia. Y sobre todo, ¿sabes qué? Manuel es una persona convertida, torero de mucho éxito, actor con mucho éxito, y en una revelación, estando con la Virgen, dio un giro. Me platicaba él que vino a México y todos los contratos que tenía que haber firmado, los dejó por dedicarse a predicar, a evangelizar, ¿verdad? Y pasando muchas cosas que él nunca se imaginó en lo económico y los ataques, ¿verdad?, que se recibe cuando uno quiere dar ese paso. Dice el padre, bien, fue providencial porque él está lleno, sus fechas llenas, llenas, llenas. Y un día yo lo traté de localizar y él se comunicó y rápido nos pudimos poner de acuerdo. O sea, él mismo está extrañado, ¿no?, cómo se fueron dando las cosas. Afortunadamente aquí en León mucha gente lo conoce, mucha gente quiere ir. Y en la notaría de la parroquia hay boletos en el 477-355-3326, por WhatsApp los pueden solicitar y con todo gusto se los llevamos a donde quiera. Ojalá que vaya mucha juventud y muchos niños, ¿no? Claro. Para que vayan integrándose y saboreando esa parte cuando Papá Dios nos apapacha, ¿no? Y saber que el corazón de Jesús es para todos, no nomás para los que elegimos estar ahí, ¿no? ¿Qué costo tienen los boletos? El boleto vale 150 pesos y el día del evento va a costar 200 pesos. Muy bien. ¿Y qué le parece si hacemos una breve pausa? Regresando, bueno, pues sucede que pudimos hablar con Manuel Capetillo. Les manda un muy, muy cariñoso saludo, pero también nos habla sobre la conferencia que va a dar. Regresamos en una pausa con Manuel Capetillo. Después de una pausa, seguimos hablando de ti. Arquidiócesis de León te invita a la procesión del Corpus Christi. Este jueves 8 de junio, iniciando la Santa Misa en punto de las 6 de la tarde. Al término, iniciaremos la procesión del Templo del Sagrario, tomando la calle Madero hasta llegar al Templo Expiatorio, para terminar con la bendición solemne. La procesión del Santísimo Sacramento es el homenaje agradecido, público y multitudinario, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía que los católicos podemos ofrecer a nuestro Señor. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Conociendo mi fe, escúchanos todos los jueves a partir de las 9.30 a 10.30 de la mañana. Un programa dirigido para toda la familia. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Católica de León. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que se espera. Continuamos con más Hablando de Ti. Estamos de regreso y ya charlando con Manuel Capetillo, quien será el conferencista en esta ocasión, precisamente en la parroquia del Sagrado Corazón. Manuel, bienvenido, bienvenido. Y estamos de regreso y ya charlando con Manuel Capetillo, quien será el conferencista en esta ocasión, precisamente en la parroquia del Sagrado Corazón. Manuel, bienvenido, bienvenido hablando de ti. Por favor, platícanos acerca del tema que abordarás en esta ocasión y el por qué te decidiste a participar. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y pues en esos momentos que nos está tocando vivir, con tantas cosas que vivimos, situaciones difíciles, momentos de los fenómenos de la naturaleza, situaciones que vemos en la inseguridad, en la violencia, tantas tragedias, tantas cosas que pasan. Creo que pensar en estos momentos, en reflexionar seriamente en nuestras vidas, es algo muy, muy importante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo me estoy dirigiendo? ¿Estoy tomando en cuenta a Dios nuestro Señor o no lo estoy tomando? ¿Y hacia dónde va mi vida? ¿Hacia dónde voy? Entonces, tener esta oportunidad de tener este evento en León, Guanajuato, donde lo vamos a tener el día 10 de junio, donde tenemos el corazón de Jesús y el corazón de María, hacer conciencia de esto, de nuestras vidas, como te digo, y de lo que nos está pidiendo, por ejemplo, nuestra Madre Santísima, la Reina de la Paz, en esta vocación de María Santísima como Reina de la Paz. Creo que esto es muy importante, tomar en cuenta las armas que nos está dando el cielo, los refugios que nos está dando el cielo. Hablo de refugios de seguridad verdaderamente, como es la oración, como es el poder del Santo Rosario, como es esta gracia tan importante de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Es por eso que invitamos al público, a la familia, a que tomen conciencia seriamente de este momento de nuestra vida, de nuestra historia. Claro, y me imagino que esta conferencia, más que conferencia, será una charla, y por eso estamos invitando a todos a que se presenten y puedan estar contigo este próximo 10 de junio, ¿no es así? Así es, así es, es una charla, sí, es un momento muy especial donde vamos a ver por qué es importante rezar el rosario. ¿Cómo dejar a Dios actuar en mi vida a través del corazón inmaculado de María Santísima? ¿Sabías, por ejemplo, le digo así a nuestros hermanos que nos escuchan, que el arma del poder del rosario es un arma que tiene mucho poder? Es decir, que el rosario tiene el poder de cambiar situaciones externas cuando yo lo rezo, situaciones de alguna familia, de problemas, de enfermedades, pero también tiene el poder de cambiarme a mí que lo rezo, y que tiene promesas de protección. Entonces, creo que en este momento darnos cuenta y dejarnos llevar por María Santísima a esta gracia de que ella automáticamente, cuando nosotros le damos el corazón a María Santísima, ella nos lleva a su Hijo Jesucristo. y entrar también en esta conferencia o en esta charla, que es la del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo entrar a Él? ¿Cómo dejarnos amar por Él? Él le dijo a Santa Margarita María Lacocq, al menos tú ámame. Es un momento muy serio, es un momento de mucha reparación, es un momento para que tengamos la oportunidad de llevar a nuestras familias a un futuro, a que encuentren futuro, a que encuentren paz, a que encuentren alegría. Y esto se encuentra en los Sagrados Corazones de Jesús y de María, en el Maculado Corazón de María Santísima y en el Sagrado Corazón de Nuestro Señor Jesucristo. A veces pensamos cuando vemos, a veces pensamos que cuando no nos va bien o vemos situaciones de nuestras vidas difíciles, la gente a veces piensa y dice, ¿a dónde me voy a vivir? ¿Qué va a pasar en mi ciudad? ¿Qué va a pasar en mi país? ¿Sabes qué? Hay que irse a un seguro refugio. Los animalitos cuando se sienten con miedo, cuando se sienten atacados, cuando se sienten que inseguros, se van, se van y se meten a su seguro refugio. Y hoy nosotros, ante toda esta situación de crisis mundial, en donde estamos en una crisis imposible, tercera guerra mundial, ¿cuál sería nuestro seguro refugio? Corazón y maravilloso de María Santísima. ¿Cómo hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Es esto lo que van a tratar las conferencias? Es por eso importante que las familias se acerquen, que las familias tengan confianza. O sea, como dice María Santísima, que no estoy aquí tú, que soy tu madre. Lo que tienes miedo. Eso es. Oye, Manuel, pues estamos muy contentos de poder recibirte próximamente. Y sí, una invitación reiterada a la gente que nos escucha para poder estar contigo el próximo 10 de junio en la Parroquia del Sagrado Corazón, por supuesto, aquí en León. Esto es en la colonia Valle del Sol. Y, bueno, pues vamos a irnos a una pausa, regresando. Continuamos con Hablando de Ti. Muchísimas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad que Dios nuestro Señor y nuestra Madre Santísima les bendigan y les protejan hoy y siempre. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Después de una pausa, seguimos Hablando de Ti. El mes de junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Por tal motivo, la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús te invita a ser parte de su festejo con la conferencia Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María. Y partida por el conferencista Manuel Capetillo, extorero y actor. Sé parte de esta experiencia. Este sábado, 10 de junio, en punto de las 3 de la tarde. Venta de boletos al 477-355-3326 y en la notaría de la parroquia ubicada en Solna 7-112, Colonia Valle del Sol. Preventa, 150 pesos y 200 en taquilla. Todo lo recaudado será en beneficio para las mejoras de la parroquia. Fundación Albi AC organiza. No te lo puedes perder. ¡Te esperamos! UFM, Universidad Franciscana de México, te ofrece la licenciatura en Ciencias Religiosas. Con esta, formarás una visión crítica de la importancia que tiene la religión en la vida del hombre. La licenciatura en Filosofía aprenderás a filosofar y aportar a la mejora de políticas públicas, responsabilidad social y procesos empresariales. Visita nuestra página en www.ufm.edu.mx. Conéctate con nosotros en Facebook como Universidad Franciscana o al WhatsApp 477-918-2799. Aprovecho un 25% de descuento de beca de primer ingreso. Iniciamos el 31 de julio. Inscripciones abiertas. UFM, Universidad Franciscana de México. Continuamos con más. Hablando de ti ¿Por qué ese cariño? ¿Hay alguna situación en especial que usted nos pudiera platicar? Porque hay muchas advocaciones. El otro día, escuchando al arzobispo, precisamente ayer, en la celebración, él decía eso, ¿no? Las advocaciones todas son diferentes, pero hay unas muy especiales. Muchas gracias. 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 De pasión, de correspondencia al amor Por eso es una devoción tan grande Que después está llena también de símbolos Por ejemplo, el mismo corazón de Cristo nos dice Las llamas que están encima Que es justamente ese fuego de amor Las espinas, pues las espinas que llevo hoy en la cruz Pues está lleno de esos símbolos Entonces, lo mismo también con el corazón inmaculado de María Tiene un corazón también, tiene unas rosas A diferencia también de las espinas Unas rosas, pero también las rosas tienen espinas Curiosamente, es el amor, la belleza del amor Pero con las espinas también Porque el amor conlleva sacrificio Y también ese fuego de amor Es decir que el corazón inmaculado de María Está unido íntimamente al corazón de Jesús Así es Y bueno, pues sí sabemos que hay mucha gente Muy interesada en esta vocación En seguir Hay un gran sentimiento, una gran lealtad y amor Por parte de ellos Y bueno, pues eso es fundamental También para poder compartir Ese amor que se tiene por Dios Su vocación del sagrado corazón Y también por María Y para despedirnos Antes de hacerlo Daniel, que nos pudieras por favor repetir En qué horario pueden ir a las notarias por el boleto O si no, cómo lo pueden conseguir Sí Fíjate, nada más yo quisiera Hacer un comentario Muchas veces No queremos como entrar a amar a papá Dios Lo tenemos que escuchar de alguien ¿Verdad? Y la manera en como ahora él vive Amándolo, respetándolo Doliéndole lo que peca Y luego resarciendo Y sabiendo que papá Dios nos va a perdonar Y nos va a dar la oportunidad De ir mejorando ¿Verdad? Nunca vamos a ser totalmente dignos de él Pero vamos a ir mejorando Mejorando Si es importante Aunque no sean muy católicos O que no vayan mucho a misa Dense la oportunidad de escucharlo Para que sientan ese bálsamo que él sí vive En la notaría De diez y media A dos de la tarde Y de cinco a siete Sol naciente y crepúsculo Y al cuatro siete siete Tres cincuenta y cinco Treinta y tres veintiséis Todo el día Empieza Es el día diez de junio Es sábado Empieza a las tres de la tarde La entrada a la gente A las tres y media Arrancamos con las conferencias Inmaculado Corazón de María Sagrado Corazón de Jesús Un break de seis y media a siete Misa que la celebra el Padre Hugo Y después Hora Santa Y luego ya nos vamos a descansar No sé Ahí platiquita con Con Manuel ¿Verdad? Y pues a reflexionar a la cama ¿Verdad? A hacer este Conciencia De que lo que más nos conviene Es estar bien con Con Papá Dios Gracias A reflexionar y a compartir en familia Compartir con los que más queremos Para también acercarlos poco a poco Porque precisamente el testimonio El testimonio es lo que nos hace O lo que nos convence Recuerden Diez de junio A partir de las tres de la tarde En la parroquia del Sagrado Corazón Que está en la colonia Valle del Sol Pues muchísimas gracias Padre Hugo Landeros David Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y bueno Pues les estaremos Informando de todo lo que pasa En estos días En honor Y en celebración Al Sagrado Corazón Que tenga usted un excelente día Hasta luego Gracias Te esperamos el próximo miércoles A las 10 de la mañana Recuerda Hoy hablamos de ti En Radio Cristo Rey ¡Gracias por ver el video!